Música Bueno, la importancia de esta feria es que los alumnos se interesen bien en las carreras, busquen información respecto a ellas, vean más o menos qué carrera elegir, porque igual a veces tienen idea más o menos de qué carrera estudiar, pero no saben qué se desempeña cada carrera. Entonces con esto pueden encontrar la información de ellos. También se les puede entregar información respecto a la prueba PAES, qué pruebas deben rendir. Por ejemplo, los alumnos de izquierda deben rendir una prueba M2. Entonces aquí se les puede dar toda esa información al respecto de ellos. La universidad igual se les da información respecto a la universidad, por qué elegir la universidad, qué áreas pueden desempeñarse entre ellas. Y al respecto de todo eso, es bastante importante para los alumnos. Esto los ayuda bastante. También pueden venir chicos de tercero, cuarto, medio. Se apoyan bastante con los diferentes chicos que vienen de diferentes universidades. Pueden comparar las universidades. Qué les ofrece cada universidad al respecto. Y tomar una buena decisión para el futuro, que en realidad es su futuro. Y va a ser lo que van a hacer. Lo que se van a desempeñar ellos en toda su vida, después más adelante. O si quieren desempeñarse en diferentes carreras, más adelante. Estuve mecánica y la feria me ha parecido bien. Dan harta información y súper completo todo. Para guiarme bien y elegir bien y no equivocarme en la carrera que quiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!